Entonces, hemos contado hasta 10. ¿Ahora qué? Así es. Estamos jugando al escondite. ¿Crees que conoces los mejores lugares para esconderte? Este desafío pondrá esas habilidades a prueba. Ah, una tarde con un buen libro. Alguien me dejó un regalo. Mi cumpleaños no será hasta dentro de tres meses. Para un chico hermoso. Sí, es para mí. Échale un vistazo. Oh, gracias, amigo. No, yo soy el chico hermoso. ¡Oye! ¿Hacia dónde debo ir? Perdí a Adam. Tiene que estar por aquí en alguna parte. ¡Oh, rayos! Eso estuvo cerca. Un poco de negro aquí. Una pizca de púrpura, ya. Espéralo, tengo. ¡Oye! Todo en nombre del disfraz perfecto. Necesito un sombrero. Un poco de esto aquí. ¿Volverá pronto a mi pintura? ¿Volverá pronto a mi pintura? ¡Wow! ¡Tomas! ¿Dónde rayos estás? ¿Esa estatua acaba de toser? Interesante. Supongo que seguiré buscando. ¡Oh, Adam! ¿Tienes algún problema, Picasso? Espera un minuto. Esos ojos me resultan familiares. ¿Eres... Tomás? ¿Vas a parpadear? ¡Lo sabía! ¡Regresa aquí! ¡Será mejor que corras! ¡Un regalo finalmente es mío! ¿Esta cosa está vacía? ¡Claro que huele mal! ¡Oh, no, Tomás! ¡Me he quedado sin opciones! ¡Más vale que valga la pena! ¡Está bien! ¡Adam tiene que estar cerca! ¿Qué murió en esta cosa? ¡Él está ahí! ¡Sabía que debí irme por el otro lado! ¿Qué fue eso? ¡Lo escuché de nuevo! Definitivamente aquí hay más de lo que parece. ¡Huelo como a pescado! ¡Esta basura se siente llena! ¡Pero el camión ya pasó al mediodía! ¡Entonces! ¿Cómo está tan llena? ¿Crees que la costa está despejada? ¡Por fin puedo salir de aquí! ¡Ajá! ¡Sabía que Adam estaba allí! ¡Sigue andando, hombre basura! ¡Y allí va! ¡El regalo! ¡Funcionó! ¡Nos vemos luego! ¡Necesito un buen escondite! ¡El oso! ¿Me atrevo? ¡Es el lugar perfecto! ¡Pero primero tengo que hacer algo despacio! ¡Ustedes no han visto a Thomas, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Realmente lo necesitaba! ¡Oh rayos! ¡Voy a entrar en esta cosa! ¡Perfecto! ¡Oh no! ¡El relleno! ¿Han visto a Thomas? ¡Fuera de aquí! ¡Rápido! ¡Ya viene! ¡No verá nada! ¡Thomas! ¿Te escondiste por aquí? ¡Bicho raro! ¡Rápido! ¡Quédate quieto! ¡Puedes correr, pero no puedes esconderte! ¡Quizá no esté en la casa después de todo! ¿Qué hay aquí debajo? ¿Qué hay aquí debajo? ¿Pelusa? Algo terrible ha ocurrido aquí Y tiene Thomas escrito por todas partes ¡Ese regalo es mío! ¡Devuélvemelo! No me encontrará aquí, ¿verdad? ¡Lo siento! No lo vi venir ¡Un segundo! Aquí está tu pelota ¡Puedo esconderme aquí! ¡Adam! ¡Te encontraré! ¡Arena estúpida! ¿Cómo lo hacen también los perros? Debo estar cerca ¡Ya casi entro! ¡Oye! ¿Puedo usar esto? ¡Sí, bebé! ¡Esto es un fastidio! ¡Tírenos la pelota! ¡La patearé! ¡Espera, Thomas! ¡No lo hagas! ¡No, por favor, no! ¿Qué pasa, amigo? ¡No enterré el regalo! ¡Vuelve! ¡Oh, rayos! Quizás pueda subirme a un coche ¡Bingo! ¿Qué estás haciendo aquí? Debe estar en uno de estos autos ¡Adam no debe oírnos! ¡Oh, rayos! ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! Nos va a matar o algo así ¡No quiero morir! ¡Enciende el auto! ¡Gira la llave! ¡Vamos! ¡Lo estoy intentando! ¡No arranca! ¡Estamos condenados! ¡Ajá! ¡Ayuda! ¡Ahí está mi precioso regalo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Tengo que correr! ¡Mira esto! ¡Nadie sabrá siquiera que estoy aquí! ¡Oh! ¿Crees que esta chica me ve? ¡Oh! ¡Me pica! ¡Oh, sí! ¡Es uno grande! ¡Te tengo! ¡Nadie está mirando, ¿verdad? ¿Por qué esta pared está tan cálida y suave? ¡Ah! Bueno, eso fue incómodo ¿Estás por aquí, Adam? Con suerte, alguien por aquí lo ha visto ¡Aquí vamos! ¡Esto es agotador! ¿Esa pared se acaba de mover? ¡Lo hizo de nuevo! ¡Buen intento, Adam! ¡No! ¡Perdedor! ¡Tomas, espera! ¡Por fin es mío! ¿Qué hay dentro de esta cosa? ¿Qué? ¿Esto era para Kevin todo el tiempo? ¿Qué es? ¿Por qué ese chico recibió un regalo? Parece que desperdiciaron el día ¡Oh! ¡Eso apesta! ¡Este fue el peor sábado de todos los tiempos! ¿Has jugado alguna vez a las escondidas? ¿Qué escondites habrías elegido? De hecho, ¿por qué adivinar cuando puedes planear el juego de escondidas? ¡Perfecto! Reúne a algunos amigos y diviértete todo el día Arma un maratón en tu parque o playa local Y déjanos saber cómo te va ¿Ya viste estos videos? Será mejor que lo hagas Y suscríbete al canal de YouTube de 1,2,3, Go Boys Mientras lo haces ¡Suscríbete al canal!